La nueva moda de la música solidera Y continúan los éxitos en Nueva Jersey de Publicidades Chitos Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invita a amar Cumbia, cumbia de luna, cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra, cumbia mi corazón Las palmas de coco, la brisa del mar La luna plateada me invita a amar Y esta es una más Para el borrachito mayor Hasta Brookings de Mayor Chiva Master La nueva moda de la música solidera ¡Cumbia, cumbiai! La nueva moda de la música solidera Cumbia, cumbia, cumbia del sol Y esta es una más Para el borrachito mayor Y esta es una más Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia del sol Cumbia, cumbia que alegra Cumbia mi corazón Las palmas de coco La brisa del mar La luna plateada Me invitan a amar Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna Cumbia, cumbia de luna